Amigos egoístas Hemos vuelto Blue Lock, temporada 2, capítulo 1 Recuerdo que los sábados lo veré en directo En Twitch, y eso, que han vuelto los egoístas Amigos, han vuelto los egoístas No, aún no he visto la película de nadie La verdad, aún no la he visto Komenasai, la veré algún día Supongo, pero, tengo entendido Que es lo que, temporada 1, pero Esto es su perspectiva, así que no pasa nada Vuelven los egoístas, Isagi Yoichi Strikeata Joder, ese puto edit lo he visto como 20.000 veces, amigos Evidentemente subiré El opening aparte, porque soy un hijo de puta Amigos, let's go, ¿lo dudabais? Algo os parece el fondo De Blue Lock, amigos, creo que Es el mejor que podría haber elegido El mejor personaje de Blue Lock ahí, efectivamente Con el monstruo, ahí Espectacular En fin, let's go Let's fucking go Me ha vuelto a asustar Ah, demasiado bien se ve Se van a gastar todo el presupuesto en esto Luego habrá PNGs ahí moviéndose los hijos de puta El hermano Al cual humillaremos pronto No me esperaba a Lore tan pronto Es un egoísta, de verdad, este tío Este es un egoísta Uy, ese panel salió en el manga En el manga, en el trailer Y eso que Rin es buenísimo El cabrón, eh Y eso que Rin es buenísimo De hecho, va el primero en Blue Lock Unión japonesa de fútbol Espera Que luego me dices que no lo leo A ver qué pone Que igual tenemos ahí Lorecito Desde que Rin y Toshi empezaron a jugar al fútbol Siempre ha tenido una gran admiración por su mano mayor Sae La presencia de Sae ha sido una gran influencia Para meter a Rin en los deportes Sin embargo, durante su inverno de 12 años de secundaria Rin empezó a ser más estricto consigo mismo Al punto de aislarse de los demás Rin muestra una cara de autoridad hacia Sae Y nos hace suponer que su motivación actual Surge del deseo de superar a su hermano Este asunto se investigará con mayor profundidad Vale Cada nuevo La entrada se vendieron A pagar tu déficit Sí Sí Aunque Yo Yo confío fuertemente Ego en tus delanteros Los confío en ellos Pero igual habría que buscar un portero O sea, creo que meter a A bachira de portero No va a ser muy eficaz, eh Quiero decir Yo ahí lo suelto ¡Ah! ¡Está España! ¡Ay! No veo a México, eh Solo está España ¡Cositas! Nada de forma, no se rayan Ya te lo dije Lo que hiciste para transformar El fútbol japonés ¡Ven! ¡Opening! 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 ¡Vamos con ese opening! ¡Let's go! ¡Uh! Es como... Vale, es como el opening en uno Sin pilar Lo cantan los mismos, de hecho Curioso las visuales No se ve una mierda No estoy viendo nada Pues qué ganas de ver El opening 4 entonces, eh Porque como el Justice Ninguno, eh El pop literal, eh ¡Uh! Se viene ¡Uh! Men ¡Utenita! 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 Me gusta Las visuales igual son demasiado Confusas La verdad Para mi gusto Las visuales Pero... Está guapo Está guapo ¡Bachira! ¡Guapo! El tonto que eliminó A mí, a mí, a mí Ichigo Buah, estos duelos van a ser La re hostia, eh Qué ganas de ver el partido, tío ¡Uh! El final está guapa Quiero decirlo, eh Episodio 25 Pruebas Diamantes en bruto Todo esto se ha visto en el tráiler ¡Oh puta! ¡Qué mal me cae el odio! Dentro de tres semanas Su rival será el sub-20 ¿Por qué está desnudo? Gracias Si ganan Se llevarán El derecho a representar a Japón Pero si pierden Será el fling de Blue Lock Y todos para dormir a casa Pero si perdemos Hombre Eso no es verdad Eso es un poco Catastrofista Que se llama, eh Quiero decir Si hacen un buen partido Aunque pierdan Lo llamarán 20 equipos De otros lados O sea que no tienen nada que ver Pero bueno Hagamos ver que sí O sea, acabará el fútbol para siempre Tenemos que ganar siempre Tú de defensa El cejudo Ego, repito Me preocupa el portero Mucho Los seis nombres que formarán La parte del núcleo del equipo Son estos seis Los seis mejores de Blue Lock Pasándome en una evaluación exhaustiva Escuchan su nombre Den un paso Primero Rin Obviamente Obviamente Número dos Que el tonto Este es este número dos Si no es que Es que aún estoy Igual ha pasado un año ya, eh Pero aún estoy indignado Me cae mal Me cae mal este tío Hombre, ha ganado al pelirrojo Ahí va el pelirrojo Y naranja Tú dirás Tranquilo, estás dentro Otro random que no conocemos Hombre, tiene pelo de correr La verdad Otro random que no conocemos Bachira Y Este Isagi No, bueno Sí que estaba en la pantalla Antes de Dego Así que debería estar Isagi No, me, no Me te cagaron Hombre, no se lo cree nadie Eso No se lo cree Ni Cristo Eso Exijo el bar Exijo el bar Exijo el bar Anotaron Eso me fastidia muchísimo Yo voy a decidir Con qué pareja Hacer equipo Ah, pues con Nagi De una Ah, vale Tiene todo el sentido La verdad Tiene todo el sentido No, y Y seguir Y seguir aquí Está claro Y seguir va a ir aquí Y seguir Y seguir va a ir a por los mejores Porque es un puto Machista Iba a decir también, ¿no? Pero es un puto No me sale la palabra Que le gusta que le den Le gusta que le peguen Le gustan las hostias Masoquista Un puto y punto ¿Cómo ha llegado el calvo ahí? Es que hay muchas cosas Que no entiendo en esta vida ¡Apa! Ven ahí Ahí bien Pero no sé qué pinta Bachera Aquí, no he leído esto Y debido a que esta plantilla Uno de ustedes Jugará dos partidos Ah, ok El número Vale, 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 vale Entiendo Me encanta el dibujito Que le han hecho La verdad que es Qué guapos Es que Dios Un momento Pueden caer Si no les va bien En las pruebas Venga Estoy seguro Que Isagi Conseguirá ser el top 6 En este En estas tres semanas Lo conseguirá Reivindicación Y la coexistencia Hombre, lo bueno Sométanlos A ver Claro Isagi podría ir Con el equipo de Rin Rin de De Nagi Porque ya ha jugado con él Y ya tiene cierta química La cual ha sido Perfectamente vista Tienen buena química Sería lo inteligente Para él Para hacerse Totalmente Importante En el equipo Pero repito Es un masoca De los cojones Y va a ir con Rin Porque es un masoca Cojan a sus compañeros Óptimos Tiene un día Para elegirlos Qué hambre Me está entrando Y yo sin comer Chat ¿Esto qué es? Yo sería este Hombre, honestamente Para haber empezado En el grupo En el peor grupo De todos Demasiados que han llegado Hay que decirlo Porque eran el grupo De peor Eran los peores De todo Blue Lock Han llegado unos cuantos Hasta el puto Cabo de los cojones Que ya me jodería O sea que El mujeriego No lo digas No lo digas No lo digas No lo digas Joder, aún me duele Es que no se lo cree nadie Eso, hombre Eso no Y yo exijo ver ese partido Exijo ver ese partido ¿Ves un tío que piensa? Por sorteo Qué asco da, tío Es verdad Lo dijo Chat, lo dijo Dijo que es un egoísta Está claro Pero es obvio, cabrón En efecto Difícil de decidir Qué mal me cae este tío O sea, tiene un diseño guapísimo Todavía quiero decirlo El diseño es espectacular Pero me cae como el culo Parece una serpiente, tío ¿Ayuda a pegarle? ¡Naya su puta bola! Le suda a los cojones Necesidad biológica ¿Qué dice este loco? Están en la cima de Blue Lock No olviden que el fútbol que creen Será la espada que destruye al fútbol japonés Quiero ver cómo se desafían Joder, cabrón Qué barbaridad Lo han dicho La conexión y la... Bueno Tú marca goles y devóralos Literalmente yo sin la coleta, eh Literalmente yo sin la coleta Y sin tantos músculos Y sin ser guapo Y sin... Bueno Buen momento para que salga la alerta de Baro Might, eh Es que te presten aquí Entonces... Tienes que entender que Isagi será el 8, ¿no? Si no, ya me toco los cojones No, hombre, no No, el 8 es el calvo Mira, me pego un tiro, eh Ah, vale Pues eso, a ver Hombre, hacia el final de la serie Yo diría que no, eh Como él te eligió a ti en vez de a mí En la segunda elección Mi deseo de venganza de él Me ha hecho llegar a este Hombre, a ver No es malo el chaval, pero Es que Nagi es mucho Nagi Nagi es mucho Nagi, eh Él solo quiere su amistad Y su pito No sabe nada Tilo, rey Tilo, rey Tilo alto y claro Mucho egoísmo Bueno, este capítulo, amigos Ha sido para calentar un poco los músculos ¿Vale? Ha sido para hacer un poco de estiramientos Y de... ¿Me dirían al menos con quien vais aquí? Por curiosidad, ¿o no? No, ¿verdad? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Vale, el equipo B está Barou El Rabietas El Hentai Y Chigiri Ok Ok Sí, Barou Ya lo ha dicho Aunque no ha jugado nunca Ahí está El Albino Un tío que parece Que parece el puto Rengoku Por cierto El Gafas Y... Ah, se ha ido con él Se ha ido con él al final, ¿eh? Reo al final ha con sus huevos, ¿eh? Gambare, rey Gambare Reivindicación y coexistencia Tiene el partido contra el Sub-20 de Japón No, Víctor Imagino que ha puesto... Manager del Sub-21 Ah Sí, tú Aplástalos ¡Hijo calvo! No son más que unos idealistas No he visto ni un entrenamiento, ¿eh? Madre mía ¿Son en Madrid o algo así? Tío, no entiendo nada Uh El ojo es tricolor El ojo es bicolor Ganaremos Y lo demostraré Seré el mejor delantero del mundo Ah, si ne va ¿Hay post? ¿Hay posto? No, Víctor Creo que el... El capitán Es el... El capitán del equipo No El capitán del equipo Es el hermano de... De Rin Pero imagino que el pavo este es el capitán El... 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 El entrenador ¿Sabes? Porque tiene un poco de barba Sub-21 por los cojones Bueno, tú puedes ser, en verdad Pero no sé ¡Epa! Buena Buena Buen ending, ¿eh? Buen ending ¿Qué jugador? Pero sí mayor Pero sí mayor No sé, la verdad No lo sé Veremos qué pasa Veremos qué pasa A ver, yo entiendo Que hayan puesto un opening Como el que han puesto Porque si van a hacer Una temporada entera Del partido este Van a esperar A la mitad del partido O que esté la temporada Más avanzada Para meter el opening A los... Just this Estoy convencido Que el cuarto opening Será el mejor de todos Guarding tweet, ¿eh? Guarding clip Oye, está guapo, ¿eh? Me gusta Oh, yeah Yo creo que haya otro opening Si son 14 caps Ah, que eso va a ser 14 capítulos ¿Y ya está o cómo? Son 14 Y ya para el partido Ah, el partido será película O algo así Ah, coño Su puta madre Hay juegos cortos No me interesan mucho eso La verdad Además, tengo hambre Y he de ver a un... He de ver a un blitz Así que Tiene que haber empezado antes, tío Todo lo que no sabía Que había dos capítulos De Blue Box Coño No, 14 con el partido Supongo Ay, yo qué sé Entonces cagada, ¿eh? Con el opening En ese caso Eh, gente de YouTube Un buen like Para más Blue Lock Recuerdo que los sábados Los veré en directo en Twitch Y... Seguidme Apoyadme con un like Y estas güeyas Y os amo Os quiero Y os imploro Besito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.